Siempre innovando, la tierra de México La tierra de México La tierra de México Siempre innovando, la tierra de México Para que goces y bailes con las chilenas Al estilo del Estado de México Siempre innovando, la tierra de México Las manos estremecen con su presencia Presentando a cada uno de sus integrantes En primer lugar, el más pequeño Santiago, Santiago, Marcia Conte una fuerte y diferente Abusamos siempre a mí Aprendamos que hay peligros En el día de sin así Nunca creo por mi influencia ¡Los ríos de la policía! ¡Tu batería llega! ¡Tamiel Fernández! ¡Donde quiero estar! ¡En la eternidad! ¡Siempre! En las percusiones, llega Jordi Eri Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. En la tuba y characheta, se presenta Gerson Martínez. Oye, yo no puedo crecerlo, no puedo crecerlo Es posible que te acuerdas de una vez que te trajo a ti No puedo crecerlo, no puedo crecerlo Es posible que te acuerdas de una vez que te trajo a ti No puedo crecerlo, no puedo crecerlo 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 Eeeh, yo no puedo crecerlo Saben que va a arrasa que a visita se ligera en que se va a ver A esa vecina que baila en la grama mexicana Y qué bonito Es el estado de Chiapas Es la gente tan maravillosa Y eso es mi pejillo Que lo rompió en el mundo Y aunque volviera yo nací Vamos a ponernos el ambiente Vamos a ponernos a bailar Para que se nos vaya el frío Y gritamos a todas las que estamos allá de aquel lado A las que se encuentran ahí al fondo A esa racita que se encuentra ahí arriba Vénganse a bailar Con la tierra de México Sonido Mónico Mónico Rico Agradeciéndole a Dios todo poderoso Por regalarnos este día tan maravilloso Muchas felicidades Al San Pedro San Sebastián En este día Que es un día de fiesta Es Es Que es un día de fiesta La otra otra raza que está bailando Esa racita que está disfrutando Esa racita que está presente Vámonos Seguimos con música Es Es ¡Recorda! ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Eh! ¡Recorda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso con sus amigos! ¡La tierra! ¡Eso con el estado! ¡Eso con sus amigos! ¡Saldamos a la raza! ¡Que Salinas Pinar! ¡Que está presente! ¡Que nos vino a ver! ¡Saludos! ¡Y cuando está la raza de Sinacapá! ¡Dónde está la raza de Sinacapá! ¡Ten contentos! ¡Que dónde está la raza! ¡Que se siente 100%! De ser orgullosos de Chiapas Hoy está en el brazo de Chiapas ¡Bien! 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 ¡Sop! ¡Bien! Vamos a invitar a la autoridad por aquí de este lado A las autoridades por aquí de este lado Los invitamos a que pasen por aquí de este ladito Y ahorita vamos a continuar de nuevo a cuenta con más de los temas que trajimos Mi brazo, vamos a darle saludos para toda la gente que está presente, compadre Vamos a darle espacio a la autoridad, compadre Dale pues, saludando para toda la raza que se encuentra hasta allá Viva, compadre, saludazos Pero aquí de este lado le damos paso a la autoridad, mi compa Alexander Los micrófonos, mi compa Alexander Buenas noches ¡Bien! 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 en la ciudad de México. Gracias por ver el video.